... Carla, Erika, Manuel Otero, Jaterine, Lina, Gina, María Fernanda y Jessica. Gracias por su amistad y por todos los momentos compartidos juntos. Y saben que siempre pueden contar conmigo. Gracias a todos. Gracias. 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 La vela número 13 es para mi hermana María Paula Que con sus alegrías, ternuras, amor y detalles se robó mi alma y mi corazón Te amo hermanita La vela número 14 se la entregó con todo mi corazón a mi papito Quien me enseñó a valorar la vida, el amor, el respeto y la unión familiar Te amo papito La vela número 15 se la obsequió a mi mamá No, no hay fiesta Que con todo su amor, lucha y entrega sin medida me ha ayudado a ser lo que soy hoy en día Mamita, en verdad mil gracias, no sabes lo orgullosa que me siento de ti Te amo mamá Bravo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!